El chinito vuelve a que lea los flitos, bien flitos, pero esta vez yo los quiero con cuajón Mira que bonito tiene, el chinito en los cojitos, cuando me hace una guiñada yo me tengo que poner loquito Yo me canto a leer contigo, el inglés ya le canto, porque yo te quiero mucho China Líndale mi colatón, que yo tuviera un palacio, ayer tú te lías la leina, porque tú me tienes loco China Con estos cojitos lindos, tú me tienes aquí solo, con estos cuapitos lindos Yo de la tala mi vida china, porque te quedes conmigo, yo me canto a leer contigo, porque yo te quiero mucho Tú me tienes medio loco China, con estos cojitos lindos, si yo tuviera un palacio, ayer tú te lías la leina Porque tú me tienes loco China, con estos cojitos lindos, si yo me tienes aquí solo, con este cuapito lindo Yo de la tala mi vida china, porque te quedes conmigo Que lindo es Chile, oye que chévere Chile, que sabrosa Chile, yo no sé que voy a hacer sin ti, porque yo te quiero solo a ti Mi chinita que le, que mi chinita que le, un aloe bien frito, y un aloe bien frito, para comer chiquito Mi chévere Chile, oye que rique Chile, pero que bella Chile, ya no sé que voy a hacer sin ti, porque yo te quiero mucho Quiero solo a ti, pero que lindo el chile, que sabrosa el chile Que mi chilita que le, mi chilita que le, venga lo bien frito, mira con cuchiflito Que buena esta mi china, chile pa' aquí, oye el chile pa' allá Que sabrosa el chile, pero que rica mi chile El chinito sigue queriendo a los fritos, pero bien, 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 flito